Ya los habías escuchado Pero nunca los habías visto así Y solo los verás en el estreno mundial del nuevo video de Eicon y Dulce María Beautiful 30 minutos sin parar El lunes 8 de junio Miami 9 de la noche México 8 de la noche Caracas 9.30 de la noche Madrid 8 de la noche Solo por Ritmosol Latino El canal de los estrenos mundiales